El pasado domingo estuvimos en el municipio de Campamento, en el zonalito de los Juegos Campesinos, donde Yarumal llevó tres equipos para participar, tuvimos una muy buena participación. ¿Qué equipos de disciplinas? Llevamos fútbol de salón femenino, fútbol de salón masculino y fútbol, donde clasificamos en fútbol y fútbol de salón masculino. Estamos en la organización de los Juegos Intercolegiados, lo que pasa es que lo teníamos para empezar esta semana que está corriendo, pero desafortunadamente un inconveniente con Indeportes, porque ellos nos corrieron las fechas y ellos tenían que mandar una información y no la han mandado, entonces lo corrimos una semana, que es del 11 al 15. Estamos muy motivados y muy contentos porque esta fecha se efectuará el zonal ponifútbol, que lo llevaremos a cabo en el municipio de Guadalupe. Estamos muy entusiasmados con el equipo de poni, nosotros vemos que hacía muchos años no teníamos un equipo tan preparado, tan motivado, con tantas ganas, entonces estamos todos muy contentos.